¡Ey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, pero no deja de tocar ¡Otra! ¡Otra! Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, pero no dejo de cantar Haciendo palmas, y dando un grito, ¡Ey! La mano arriba y pasa la energía, haciendo palmas, y dando un grito, ¡Ey! La mano arriba y pasa la energía, ¡Ey! Yo quiero ver la mano así, arriba, arriba, balanzándonos así Yo quiero ver, cintarele, un guñaco, un guñaco, shiki, shiki, muovete Yo quiero, quiero, quiero ver la mano así, arriba, arriba, balanzándonos así Yo quiero ver, cintarele, un guñaco, un guñaco, shiki, shiki, muovete ¡Ey! 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 Hey! Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, no déjame tocar, otra, otra Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, no dejo de cantar Haciendo palmas, quitando un grito, la mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas, quitando un grito, la mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver, la mano así, arriba, arriba, todo haciéndonos así Yo quiero ver, chingalele, ñeco, ñeco, shiki, shiki, muerete Yo quiero, quiero, quiero ver, la mano así, arriba, arriba, todo haciéndonos así Yo quiero ver, chingalele, ñeco, 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 shiki, shiki, muerete Yo quiero, chingalele, ñeco, 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 shiki, shiki, muerete Yo quiero, chingalele, ñeco, 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 shiki, shiki, muerete Yo quiero, chingalele, ñeco, 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 ñ Gracias por ver el video.